El enfoque de género está orientado a observar, estudiar y transformar las diferencias culturales, económicas y políticas en la construcción de la condición y posición de hombres y mujeres que puedan generar desigualdades y discriminación o exclusión social. Esta perspectiva de género en el área empresarial incluye en la implementación de medidas para prevenir y detectar de manera temprana, además de abordar el acoso por razón de género en el lugar de trabajo y revisar así los procesos de selección para asegurar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Reunido con la oficina especial de Barranca Bermeja y con nuestras inspectoras de género y los demás funcionarios, con los colectivos de mujeres, con los grupos LGTBIQ+, y con las fundaciones de víctimas del conflicto, donde hemos sentido y escuchado todas las inquietudes que ellos tienen en el campo laboral, el tema de la discriminación, el tema del acoso laboral, el acoso sexual y hemos construido una hoja de ruta para fortalecer y estar día a día trabajando en equipo el Ministerio de Trabajo y los colectivos de mujeres en pro del enfoque diferencial y buscar caminos que nos unan en verdurías ciudadanas, en observatorio y en las mesas con los empleadores para que haya una mejor inclusión laboral. Igualmente este análisis se realizó analizando entornos de acosos laborales que podrían enfrentar desde la comunidad LGTBIQ+. Fue por esto que la participación de esta comunidad se hizo importante en ese escenario. Fue un espacio importante donde hablamos de las diferentes problemáticas y barreras que encontramos en el territorio y de este diálogo se generaron varias propuestas y varias ideas para ir trabajando el tema de inclusión. Esto es importante porque creemos que el Ministerio es un aliado importante para las organizaciones, para las instituciones también, con el fin de que vayamos caminando realmente para que estos grupos de difícil acceso algún día tengan la posibilidad de tener un proyecto de vida integral. Conclusiones y compromisos quedaron establecidos en este espacio en el que también tuvo la importante participación la población NARP como comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Propuesto unos compromisos en los cuales vamos a tener una próxima reunión con la solidaria, con la solidaria y con comprensiones para mirar el tema de las pensiones de las mujeres madre, cabeza y familia. Y me parece que es supremamente esencial que se fortalezcan cada uno de estos eventos y que podamos convocar a mayores población para que sean nutridos y podamos extender el tema de los derechos, de defender los derechos de nuestras comunidades. Se espera que nuevos encuentros se generen en torno al enfoque de género en el ámbito laboral, desde la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de Barranca Bermeja.